El barrio de Jalatlaco, en la capital del estado, se ha convertido en el blanco de la inseguridad. Esto, según los vecinos, en promedio se roban las pilas de los autos tres veces por semana. Hoy, por segunda ocasión, la víctima fue don Octavio Ramos, vecino de la calle Hidalgo, pero ahora con un medidor de agua. Según el relato de don Octavio, los hechos sucedieron minutos antes de las siete de la mañana, cuando se percató de un ruido en la puerta de su casa. Era el sonido del chorro que había quedado vandalizado por una sola persona, la cual la detectó por las cámaras de seguridad. Simple y sencillamente la falta de seguridad que hemos tenido, no solamente aquí en el barrio, porque aquí el barrio ha tenido mucha inseguridad, se han robado muchas pilas, se han robado, hasta de las motos se han robado las pilas. Entonces, ahora, desgraciadamente me tocó a mí ya por segunda vez, pero bueno, se robaron el medidor y ahí está, pues la fuente de agua, tirándose el agua. Ya lo reportamos a Dozapaco, ya le hicimos la lucha de cerrar, no se puede que venga Dozapaco, entonces ya estuvo reportado y todo. Sí, tengo ahí una persona que, un chamaco, que, ¿cómo se llama?, que venía precisamente hoy fue como a las, ¿qué le puedo decir?, faltando unos tres, cuatro minutos para las siete de la mañana, se lo llevaron, ¿sí? Entonces yo en ese momento oí el ruido, salí, pero desgraciadamente ágil el chamaco, porque es un chamaco aboso, que se dio la vuelta ahí en la esquina, ya no lo pude ver bien, ¿no? No obstante, el enojo más grande de Don Octavio no solo fue el robo de su medidor, sino la calma con la que las autoridades, en este caso, los servicios de agua potable y alcantarillado de Oaxaca, atendieron el llamado, pues tardaron una hora con diez minutos y por no poder controlar el agua, ésta se estuvo desperdiciando. El robo de medidores en esta zona es un delito que se comete a diario ante la nula presión de las autoridades, encargadas de resguardar la seguridad, por ello pidieron más atención para esta colonia, que se encuentra a escasos minutos del centro histórico de la ciudad. Pues de aquí, del barrio de Jaratlaco, hemos luchado nosotros, tenemos una agrupación, si puedes ver aquí tenemos cámaras, tenemos botones de pánico, cada casa tiene su botón de pánico, tiene sus cámaras, entonces los de esta cuadra estamos y otros vecinos más estamos, ¿cómo se puede decir?, agrupados, una agrupación que llamamos La Abeja, precisamente con el fin de que, pues tratar de que no haya tanto robo. Aquí en la calle de Noche Triste, pues por no ser exagerado, pero sí tres veces por semana se llevan las pilas de los carros.